La causa Sciole, que se inició por una denuncia de Alicia Carrió y Pablo Oliveto, llegó a un lugar tal vez inesperado, ¿no? Había empezado con un dragón, ¿se acuerdan que tenía a Daniel Carbone en el country Abril? Que ya era una cuestión extraña. Ahora terminan galerías de arte en departamentos donde había cuadros. Estamos en línea de comunicación con Oliveto, una de las denunciantes, insisto, de la causa. Me escucha Oliveto, gracias por atendernos a esta hora. Y le pedimos disculpas porque tenemos poco tiempo, se está terminando el programa, pero queríamos tener su conclusión sobre el resultado de los allanamientos, ¿no? Cuadros de azul solar, de ver, ni esculturas de Marta Minujín, todo a nombre de la familia de Alberto Pérez y de él, que esto, ¿él lo tenía declarado? Entendemos que no, sus últimas declaraciones así nos lo indican y la verdad es que esto cierra un círculo, ¿no? Nosotros en octubre hemos acompañado domicilios de Alberto Pérez y este modus operandi que podía llegar a ser que parte de la inversión del dinero que se sacaba por, de los fondos públicos que se sacaba a través de esa facturación apócrifa y esas empresas fantasmas que está aprobado en la causa podía volcarse a obras de arte porque son bienes muy costosos pero a su vez no registrables. Así que entendíamos que lo teníamos que informar. La doctora Carrió hizo una presentación en octubre. Hemos acompañado también un artículo de un periodista de Roa que así lo puntualizó en Clarín. Hemos acompañado también otra documentación que de alguna manera permitió llegar al día de hoy con los allanamientos. Y quiero saber dónde están los Quinquela porque han encontrado de todos menos los Quinquela y los Quinquelas están en algún lugar porque así lo sabemos fehacientemente. Se sabía, según la información que incluso creo que está en el expediente, que Alberto Pérez compró cuadros de Quinquela Martín, uno de los artistas más importantes de la Argentina. En los allanamientos había 20 espacios vacíos en las paredes de los muebles allanados. ¿Dónde había cuadros que ya no están? ¿Usted cree que ahí estaban colgados los Quinquela Martín? Sí, la verdad que sí. Y tenemos que seguir investigando y seguir avanzando en esto porque ahí está la plata de los bonaerenses. Ahí está lo que falta en rutas, lo que falta en hospitales, lo que falta en escuelas. Y es un compromiso y tenemos que seguir. No es menor que un funcionario que actualmente declara, perdón, ser empleado de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, tenga tantos bienes y nadie le pregunte. La última pregunta que le pido... Así está muy bien que la justicia avance. La última pregunta que le pido que sea breve y le pedimos disculpas de vuelta porque se nos termina el programa. ¿Estos allanamientos rozan también a Daniel Scioli o solamente a Alberto Pérez? Solamente a Alberto Pérez en estas instancias. Pero la verdad que si todos tus funcionarios están siendo investigados, si tenés muchos funcionarios procesados, algo vos sabías, algo te callaste o algo mandaste a hacer. Quedó claro. Muchas gracias, Oliveto. Una de las denunciantes junto a Alicia Carrió de la causa Scioli que ha terminado en cuadros, en allanamientos de una especie de un museo secreto de la familia.